Mi sueño para el medio maratón Valencia es cruzarla. Mi sueño para el medio maratón de Valencia es hacer marca personal, bajar de una hora a dos y intentar ser primero español. Ese ya sería el sueño redondo. No tengo una marca fija. Claro que quiero mejorar el tiempo que he hecho el año pasado de 1'45. Con el entrenamiento que llevo creo que soy capaz de ser un minuto menos. A ver. He empezado a preparar el medio maratón Valencia aproximadamente desde agosto, aunque llevo ya dos años y pico corriendo. Llego en el mejor estado posible hasta el momento, o sea que yo creo que el domingo saldrá reflejado. Estoy un poco ansiosa, creo que va a ser muy guay. 10 segundos para que arranque la carrera. Se va a hacer sonar el disparo de salida. Arranca la 29ª edición del medio maratón Valencia, Trinidad Alfonso EDP. Son 17.500 corredores los que se inscribieron en esta prueba. Récord absoluto. Récord de participación en España en una carrera de esta distancia. Récord sin duda de inscritos para una carrera que no para de crecer. Ah, madre mía, se ha caído ese Fan Hassan. Sí, se ha caído, se ha caído ese Fan Hassan. Se ha atropezado con el corredor que iba adelante y se ha caído al suelo, por lo cual las opciones de Récord del Mundo prácticamente se acaban de sumar. Es que Gelsha el que entra en la reta de meta. 59, 59, 04. Yo vi que Gelsha es el ganador de la carrera. Sembere Teferi, 1 hora 5.33. 1 hora 5.33 para Sembere Teferi. Correr en esta ciudad es espectacular por el buen tiempo que hace, el ambiente que tiene en la carrera. La animación que hay que disfrutar. Todas las calles están llenas de gente. No hay ni un metro donde te sientas solo. Sabes que la gente te va a animar. Familia, la involucras, que salgan, que animen. Amigos, no coge sola, coge con gente conocida. Una pasada por la que maneja. Uno de los puntos claves es el cifrito. Es el más rápido de España. Por lo tanto, para mí es el mejor medio maratón de España. Va a llegar Chiqui Pérez, vamos a ver. Chiqui Pérez, 1 hora 58 segundos. Lo ha logrado, ¿eh? Es el segundo atleta español que lo logra. Es la gran noticia de este medio maratón. standen de España. ¡Chiqui! Ayuc��� Macus. Es el primero que se construyó. Lyndia madero. Sentia 25. Gracias por ver el video